A bailar todo se dijo, porque este es el regalo de... ¡Acción! ¡Fuelo! Ay como duele sentir, este dolor de traición Sellaste mi corazón, con tristeza si llanto Costumbres tengo de ti, y no los puedo evitar Este amor me va a matar, es un mundo que ha sin fin La vida es corta y tranquila, la paz se mantendrá Solo el olvido es la cura, para poderte borrar ¡Acción! Con los quinquillos digo salud, y en la saco más demás Con mis compadres quiero bailar, el jueves de carnaval ¡Eso se le diga! ¡Presidente a todo dar! ¡Ponche Quintinco! ¡Eso! ¡Tricionerita! ¡Ay como duele sentir, este dolor de traición! Sellaste mi corazón, con tristeza si llanto Costumbres tengo de ti, y no los puedo evitar Este amor me va a matar, es un mundo que ha sin fin La vida es corta y tranquila, la paz se mantendrá Solo el olvido es la cura, para poderte borrar ¡Aca! Con los quinquillos digo salud, y en la saco más demás Con mis compadres quiero bailar, el jueves de carnaval Es chargénico madrita de oro, bailando con los quinquillos Esas pollaritas al viento, hasta el socavón ¡Ay amor! ¡Anda entre estas de mí! ¡Ya de peritirás! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso Quintinco es de oro! ¡Eso Quintinco! ¡Eso Quintinco! ¡Eso Quintinco! ¡Eso! ¡Eso Quintinco! 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 ¡Eso Quintinco!